Mientras ya hemos cogido la cámara otra vez, para tener el coche, dejadlo antes porque ya va a ser poco rato, aquí ya para hacer alguna grabación. Bueno, venga, vamos a decir, bueno, lo hago luego, cuando acabe de este vídeo, porque todavía tengo que subir y bajar varias veces explicándolo, vamos a explicar sesión de entrenamiento, luego tengo que hacer otro de recuperación de lesiones, pero voy haciendo, a ver, lo hago en otra toma, en este caso, gente que tengáis que entrenar en el plan que yo os pongo, del plan de entrenamiento de carreras, a los que os esté entrenando, ya aviso, a los que no, si os lo he puesto en el plan, que os lo he hecho de antes, de gratis, ¿me entendéis? Que me consultáis y os pongo el plan de entrenamiento y os lo he incluido y os he incluido una sesión de entreno de cuestas de tierra al 15% de inclinación. Esta es esa serie, esa sesión, ¿vale? Preparamos la sesión, ¿cómo la tenéis que entrenar? Sencillo, riñonera, el agua, ya me la he acabado, ya me la he acabado, la dejáis aquí en una esquina, en la parte de arriba, a mí va mejor arriba, si os va mejor la de abajo, haced la de que queráis, pero yo digo directo lo que va bien. Esto en la parte de arriba, con isotónica. Desayuno ligero o menina ligera, no lo hagáis después de comer, esta sesión después de comer tenéis que hacer el musulador, porque si no, el estómago se os tiende un poco a... porque este es recién comido y no es el mejor entrenamiento para después de comer. Pues es un poquito de pulsaciones, cuesta arriba, suele hacer calor. Entonces, precarga para cuando vais a hacer esta sesión. Poquito de gel, este ya está repartido varias veces. Un poquito de gel de precarga, justo antes de empezar. El gel actúa muy rápido, no lo hagáis mucho antes porque lo desperdiciaréis, tiran el gel. Vale, entonces hacerlo cuando llegáis, cinco minutos antes, en el momento que empezáis. Un tercio de gel o la mitad de gel si son pequeños. Y empezamos. Serie, en este caso yo uso una de 220 de largo. Inclinación media, alrededor del 15, 16, depende. Yo tengo tramos de hasta el 21 y tramos otros que hacen el 12. Os la muestro para que veáis un poquito el ejemplo, ¿vale? Ya digo, buche de isotónica y buche de gel. Y bajamos despacio, ¿vale? Lo ideal, un calentamiento de diez minutos antes. ¿Cuánto? Dos kilómetros. ¿Vale? Si no, hacéis el calentamiento aquí. Si no tenéis que no habéis venido de otro punto de vuestra casa hasta llegar aquí o lo que sea, el calentamiento lo hacéis aquí. Que es bajando despacito, como yo estoy bajando muy despacito, poco a poco, practicando en la propia sección. Estas series hay que hacerlas con bamba de montaña, con zapa de montaña, ¿eh? No me la hagáis con asfalto, porque os pegaréis una leche y no os queda el problema, ¿vale? Entonces con zapatillas de montaña, porque estamos en tierra, ¿vale? O sea, eso, claro, ¿eh? Que no lo hagáis con montaña, con la tapa de asfalto. Venga, bajamos despacio y nos vamos haciendo el calentamiento. Hasta llegar a la parte de abajo. Así vamos viendo el sitio. Si no lo conocéis, pues os irá bien para ir conociendo cómo está montada la cuesta, para, bueno, luego no tener una sorpresa o algo. Os vais a caer o alguna cosita, ¿no? Algún imprevisto. Así la vais conociendo. Y vamos bajando despacio. ¿Cuánto es despacio? Siempre que bajéis en esta sesión, zona 3, que no toquéis zona 4, en la bajada. Cuando seáis más bueno y queréis darle caña, os metéis en la zona que queráis. Pero de momento, la bajada en zona 3, corte con zona 4, máximo. ¿Cuánto es eso? En mi caso unas 150 pulsaciones. En vuestro caso, pues ya os lo pondré en la tabla aquella, a vuestra edad, a vuestra mínima cardíaca y todo para que al final os salgan los rangos lo más exactos posibles. Pero aproximadamente contad que son unas 150 pulsaciones el corte de arriba de la zona 3 que empieza a 4, más o menos. ¿Vale? Llegamos abajo. Nos damos la vuelta, no paramos. Simplemente llegamos y andamos. Lo que he tardado yo o menos, ¿vale? Sin descanso. Porque hemos venido en zona 3 y no tenemos que recuperar pulsaciones. Cuando lleguemos arriba sí que vamos en zona 4, con corte zona 5, entonces sí que hay que recuperar pulsaciones, hay que bajarlas. Entonces aprovechas, bebes y mientras bajas pulsaciones. ¿Vale? Yo tengo aquí este regalito. Bueno, pues vamos para arriba. Si habéis bajado 150, cuando empecéis a subir, esta serie, esta sesión es de correr, ¿eh? No es de andar. De correr, ¿eh? En este caso. Cuando tenéis menos nivel, ¿qué hacéis? Corréis igual, pero con menos inclinación. Buscáis un 8% de inclinación o algo así, la mitad de esto. ¿Cuánto es eso? Pues que en 220 positivos, 220 de distancia, 300 vamos a poner de distancia. Tendríais que tener... Espera que os lo calcule. En 300 tendríais que tener nuevamente unas 45. Como lo hacemos a la mitad, tendríais que tener 22 y media. O sea, cogeríais 300 para los que empezáis, ¿eh? 300 de largo, 22 positivos acumulados en cada serie. Sube 22 positivos, baja 22 negativos. Sube 22 positivos y cada vez haces 300 para arriba, 300 para abajo. ¿Vale? Un ritmo que veáis que no os pasa de vuestra zona 4 final, que es el 90%. ¿Vale? ¿Cuánto es eso? En mi caso 162 y 264. Por ahí andamos en mi zona de corte, de seguridad, digamos, donde yo puedo rendir, pero aguantar rato. Que no toco anaeróbico. No se acumula lactato, no te va tendiendo a hacer calambre, no te pasa de ritmo. En pocas palabras puedes incluso ir hablando. Para ir hablando porque voy más bajo del corte. Si fuera en el corte no podría ir hablando. Podría ir corriendo pero no hablando. O sea, yo ahora voy más bajo de las 164. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Ahora, llegamos arriba. Si os explico un poquito todo completo. Fijaros que no he parado de correr. Creo que no, vamos. Me he fijado pero creo que no. Vamos siguiendo. Llegamos a la parte de arriba donde tenemos la isotónica. Lo siguiente, ya veréis. Ahora estáis en el máximo. De todo el tramo, este es el punto donde estás al máximo. De pulsaciones. Pegáis trago de agua. Con isotónica mejor. No hay, pero no la imaginamos. ¿Vale? Trago. Y nos esperamos. Depende del nivel de cada persona. Si quieres darle caña, el que sea avanzado puede irse directo para abajo. Pero porque luego va recuperando en la bajada. Pero que no tenga mucho todavía. Que se espere un minutito. Un minutito. Un minutito suficiente para bajar. Ahora estoy 164 justo. Es el punto más alto. Bueno, más o menos. ¿Veis? Ahora estoy en 147. Va bajando rápido. 196. ¿Veis? Pues ya estoy en la zona 3. Y vamos para abajo. Estamos en zona 3. Debajo 150. Perfecto. Y ahora ya, aunque bajemos trotando, no nos va a subir. Otra vez a 160. No se nos va a subir. Porque bajamos. Estamos recuperando. Aprovechamos para pisar en varios sitios. Para aprender a pisar. ¿Vale? Aprender a pisar. Hacer precisión con ciertas piedras. ¿Vale? Para aprender a no caerte. Disfrutar un poquito. Ir de un lado al otro de la trialera. Que si para acá. Que si para allá. Aprender a hacer cruzar los pies así. Que es como un movimiento así cuando a veces tienes que esquivar. No sé si me entendéis. Para el lado. Como para el lado. Que te cruzas así para el lado para esquivar. Y de pap. Eso se hace mucho, ¿no? Mira, es este movimiento. Está muy chulo. Hacer así. ¿Vale? Es como un cambio. Para cambiar de lado a lado de la trialera. Y hasta luego. Por eso lo explico en otro vídeo. Para el tema de lesiones. Llegamos abajo. Lo mismo. Ya no me alargo más porque tampoco hace poco hay mucho más que explicar. Bajamos, ya digo. De 150 para abajo. Pulsaciones. Zona 3. Es bueno estar en zona 3 la bajada. Para que te limpie, digamos. Que el corazón descanse un poquito. Porque si bajáramos acelerados. Aguantaríamos menos rato. Lo podemos hacer en plan maquia, sí. Pero yo, ya te digo. En este caso yo. Opino que para hacerlo correcto. Hay que bajarlo en zona 3. ¿Vale? Seguir en zona 4 y meterle caña bajando. Ir a 160 bajando. Creo que ya es para nivel avanzado. Para ya subir, digamos, el V2+. Bueno, el V2+. No sé si lo vas a subir. Pero digamos que sí que por lo menos entrenar el corazón a altas pulsaciones. Para luego cuando tienes carreras rápidas. Para tener mucha potencia de corazón. Subir el rango de pulsaciones un poquito. Que puedas trabajarlo cada vez más alto. Más arriba. Las RPM. La RPM. Digo. Las PPM. Más. Que tú puedas trabajarlas arriba. Digamos. Y que no represente para ti que entras en anaeróbico. No sé si me entendéis. Si tú trabajas en la zona alta mucho. Tú a lo mejor ahora, por ejemplo, entras en anaeróbico. Imagínate en 160. Si tú haces entrenos con la zona alta. Ahí en los 160 y algo. Ahí dándole caña. Entrenos de chipa. De fuerza. O sea, de velocidad. Bueno, ya me entendéis. De caña. Tú cada vez podrás trabajar más alto. A lo mejor con el tiempo puedes meter que yo que sé. Que el anaeróbico te ha empezado en 161. Y a lo mejor con el tiempo puedes entrar con el anaeróbico. Te puede empezar en 164, 165. A base de mucha caña. Vale. Entrenos de caña. Que son los que hacen progresar en realidad. Pero eso, en la sesión de hoy, lo que toca es la caña para arriba. Pero no para abajo. Entendéis. Para abajo hay que dejarlo que descanse. Y para arriba se le mete la caña. Que es cuando ahora vamos a ir corriendo. Entonces ya tendréis que ir en esa zona de corte. Cuando hagáis la subida. No queramos, digamos, hacer también esa zona de corte en la bajada. No sé si me entendéis. Descanso. Fuerte. Descanso. Fuerte. Y ya está. Vale. Entonces volvemos para arriba. Ahora, igual, fijaros que es un botecito. Y ir haciendo, ¿eh? Si esto no acertáis, os pasará que llegaréis asfixiaos con la respiración agitada y diréis, esto es una mierda de entrenamiento. Y no os gustará. Lo odiaréis. Pero yo no lo odio. A mí me gusta. ¿Pero por qué? Porque dosifico. Porque no aprieto tanto como para ir en agonía. Si fuera de agonía, diréis, esto es una mierda entre no. ¿Me entendéis? Pero si tú vas haciendo, ahora, vas haciendo, lo disfrutas. Lo vives bien, lo disfrutas y no te agobias. Entonces, sobre todo eso, no os agobiéis. Una vez que encontréis el ritmo, lo disfrutaréis. Pero si no encontráis el ritmo y os vais altos de pulsaciones, va a ser como amargura. Dices, vaya mierda. ¿Entendéis? Va a ser un sufrimiento más de la cuenta. Y no, no, no hay que hacerlo así. El sufrimiento debe ser el adecuado. No, ya es demasiado. Ya me entendéis, hay un límite. Entrar con cabeza. Bueno, ¿veis? El trozo más inclinado, en este caso, es de un... A ver cuánto queda cuando llegue aquí. Ahora marca el 20. 20,5. 21,5, ¿veis? La inclinación que tenía este tramito justo. Pero solo ese tramito. Pero la media, a lo mejor es un 16 o por ahí. Y va bien que en realidad, la cuesta tenga oscilaciones. Para que trabajéis diferente inclinación. Os acostuméis a todo. Porque la montaña real, en las carreras, va a ser de todo. No va a ser una inclinación. El 15 clavado. No, no va a ser así. Ya os haré otra sesión del entreno con menos inclinación. Pero de momento hoy, esta, ¿vale? Y así cuando os explico una lesión, os digo, miraros este vídeo. Ya está. Pegaríamos otro trago. Descansaríamos un minuto. Dejaríamos... No me la muestra ahora. Dejaríamos que nos bajen las pulsaciones. Nos ponemos otra vez en zona 3. Un subido a zona 4, corte con zona 5. Y volvemos a bajar. Ya está. Si va todo bien, disfrutaréis. De verdad, no os agobiaréis. No diréis, vaya mierda. Hay que hablar claro, de verdad. La clave está en el ritmo. Totalmente, ¿vale? Venga. Que vaya muy bien los entrenos. Venga. Hasta luego. La clave está en el ritmo.